y allá arriba está igual, no había ni un carro, poquitos nada más en los parkings tres o cuatro, más nada a los que nos obligaron venimos a trabajar otro día más de trabajo hoy estamos en un día de trabajo mío hoy me toca instalar devices, nosotros le decimos trim cuando tienes que instalar cosas, ya sean cosas de alarma de incendios o ya sean cosas eléctricas trimmeando entonces no tienes que contactar, no me llamas, usted puede encontrar tengo un pequeño print con tinta dentro, pero no más tinta, necesito más tinta y voy a hacer una ok en el caldo que cocites en pollo, ahí le hechan la pasta, la más mezclando, mezclando, queda sorry y le puedes echar chocolate para que se ese es la pasta que hace a veces Awww He said, hey, take all these people that aren't doing this shit Awww, no 6 please Sorry, sorry 8 8, 8, 8 8? 8 24 24 24 He come in, you noticed the other day when we were here he was trying to duck and dodge us No, that's me Well, he come in and wants to fix this shit real quick No mames, 3 No mames Ahora estoy esperando la lonchera pero no se si va a venir hoy Si no me va a ir a comprar ahí enfrente Es algo caro pero de vez en cuando no esta mal Me va a comprar unos tacos de pato No pues si Me va a tocar comprar ahí enfrente porque creo que hoy no viene Ya todos están llenos en sus carros a comprar Ay, compraré aquí enfrente entonces Compraré aquí enfrente Paja dios de Ese sería el menú de hoy Voy a comprar un buffalo chicken Ya hay buffalo chicken Ya hay buffalo chicken De hecho yo creo que ya varias personas aquí en este lugar están esperando las ventas de Black Friday Porque aquí hay unos pequeños shoppings, lugares que hay que comprar por ejemplo hay una fila de pets de como una tienda de mascotas y ya están haciendo fila para comprar cosas de mascotas para Black Friday Aunque yo creo que me hubiera comprado una pizza Tenía antojos como de una pizza Algo así No lo iba a comer aquí pero yo creo que voy a subir al building y voy a comer allá arriba Ahora le voy a regalar una soda a una amiga que es la que cuando nosotros entramos a trabajar la que testea la temperatura para ver si no tenemos covid o tenemos fiebre o algo para dejarnos entrar al building Pero les contaré la historia Es corta Y hoy en la mañana se me olvidó mi casco Y entonces en el 3, en el 4, en el tercer piso hay un casco que está ahí rodando No es de nadie Pero para subir por él tenía que tener un casco Y ella muy amablemente me dijo no tranquilo Bueno al principio no me dijo nada Pero me dijo después habla con Elizabeth Otra muchacha que estaba ahí Entonces Al final Elizabeth me decía Bueno dame un momento Ok Pero yo igual ya están aquí Y entonces Después ella me dijo bueno ven Me dijo oye Ey Oscar ven Te presto Yo te presto un casco Te presto el mío Y le dijo ok gracias Me presté el suyo Subí por mi casco Y ya después bajé y le regresé el suyo Te hacen agradecimiento Le voy a regalar una soda El día está todavía en el lobby Espérate un momento ¿Tú grande? No No Bien Bien Dejame 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 Se la agarró de largo Se la agarró seguido O sea el día Y definitivamente no pudieron venir al otro día Si hubo personas de otros trabajos En todos los proyectos pasó Pero bueno Al menos Yo le libré esa Que de hecho nunca faltado Solo falté una vez Y da la casualidad que era Al siguiente día de mi cumpleaños creo O no Si al siguiente día de mi cumpleaños Fue un día que falté Que fue por mi propia cuenta Pero desde ahí en fuera Desde que yo llegué aquí Yo nunca he faltado el trabajo No sé por motivos de otras personas Que por ejemplo Yo ahora ando en un ride En un carro En un carro que me traen y me llevan Entonces Si la otra persona falta Pues yo falto Pero bueno Así personalmente que yo hubiera querido faltar algún día Nunca Solo falté aquel día que les dije Pero bueno Volviendo al tema Al final Sobrevivir Pasé el día sábado Lo pasé tranquilo Lo pasé relajado Trabajando A gusto Y ahí Platicando Conviviendo con amigos Nada fuera de lo normal Y Me gustó el día viernes Hasta parecía que era un sábado Yo sentía que era un poco así Pero bueno Se acabó el día Y no quedó más nada Que regresar a la casa Y de ahí Todavía quedan muchas cosas por hacer esta semana De hecho todavía me quedan muchas cosas por hacer Así que tengo que resolver bastantes cosas Una de ellas es ir a cambiar los iPods Y la otra que hice Pues saliendo del trabajo Fue comprarme un smartwatch No se los he enseñado ¿verdad? Se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Me compré un log Porque el que tenía anteriormente ya no Ya no me gustaba Entonces me compré un Samsung Galaxy Watch 3 Creo que ese se llama Y ese que tengo ahora Oye el teléfono con el que estoy grabando Porque anteriormente Los dos teléfonos que tenía Lo rompí ¿Por qué? Larga historia No se las contaré ahora Pero si se las resumo sería Que no me estaba dando buena señal Por dos días Completas No me daban nada Nada, nada, ninguna línea Nada de señal Todo muerto Y ya el segundo día me hice enojar Y lo rompí contra el piso Y ya me meto con más de otra vez Comprarme los dos Y el que tengo ahora Y el smartwatch Y aproveché lo de Black Friday Que no era exacto el día de Black Friday Era un día antes Era un jueves Saliendo del trabajo Pero ya tenían un poco de rebajas Y aproveché para abrir el teléfono Y esto No 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 pude mostrarle cuando estaba ya haciendo las compras Porque en realidad No tenía ganas de grabar Solo quería ir y salir de eso Comprar y salir de eso Porque ya me hizo falta un teléfono pronto abajo Porque obviamente siempre es necesario Entonces Ya me lo estaban exigiendo Y ya Lo resolví Resolví el smartwatch Y listo Ahora sí Tenemos smartwatch Y tenemos el teléfono Que el teléfono era lo que importaba